MÉXICO, el candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mid Curibreña, presentó este mediodía a quienes serán sus coordinadores estatales en este proceso electoral. Mid Curibreña refrendó su exhorto de privilegiar el diálogo y las propuestas. El aspirante presidencial aseguró que su equipo combina juventud y experiencia, por lo que la suma de talentos le permitirá obtener resultados favorables en las elecciones de julio. Foto, cortesía, la lista de coordinadores estatales queda integrada de la siguiente forma. Primera circunscripción Manlio Fabio Beltrones, coordinador general en la primera circunscripción pendiente, coordinador en Jalisco Jesús Alberto Aguilar Padilla, coordinador en Sinaloa Ulises Cristopulos Ríos, coordinador en Sonora Carlos Barbosa Castillo, coordinador en Baja California Isaías González Nava, coordinador en Baja California Sur Alejandro Cano Ricaud, coordinador en Chihuahua Jesús Casillas Romero, coordinador en Nayarit Francisco Gamboa Herrera, coordinador en Durango Segunda Circunscripción Alma Carolina Villano, Austria, coordinadora general en la segunda circunscripción Rafael Gutiérrez Martínez, coordinador en Zacatecas Fernando Chávez Méndez, coordinador en San Luis Potosí Francisco Saracho Navarro, coordinador en Coahuila Miguel Rombo Medina, coordinador en Aguascalientes Ricardo Ramírez Nieto, coordinador en Guanajuato Benjamín Clarión Reyes, retana, coordinador en Nuevo León José Hugo Cabrera Ruiz, coordinador en Querétaro Edgardo Meyem Salinas, coordinador en Tamaulipas Tercera Circunscripción Beatriz Paredes Rangel, coordinadora general en la Tercera Circunscripción Félix Ramón Santini, pech, coordinador en Campeche Alejandro Avilés Álvarez, coordinador en Oaxaca Carlos Berlín Montero, coordinador en Yucatán Francisco Javier Martínez Zorrilla Ravelo, coordinador en Chiapa Sergio de la Cruz Osorno, coordinador en Quintana Ruz Rafael González Lastra, coordinador en Tabasco Héctor Lunes Landa, coordinador en Veracruz Foto Cortesía, cuarta circunscripción René Juárez Cisneros, coordinador general en la cuarta circunscripción Armando Soto Díaz, coordinador en Guerrero Luis Miguel Álvarez Landa, coordinador en Tlaxcala José María Tapia Franco, coordinador en la Ciudad de México Marisela Velázquez Sánchez, coordinadora en Morelos Carlos Barragán Amador, coordinador en Puebla Quinta Circunscripción Mariano González Zarur, coordinador general en la Quinta Circunscripción Víctor Manuel Tapia Castañeda, coordinador en Michoacán José Ignacio Pichardo Lechuga, coordinador en el Estado de México César Román Mora Velázquez, coordinador en Hidalgo Sergio Agustín Morales Sanguiano, coordinador en Colima en esta nota, coalición Todos por México José Antonio Mid, coordinadores estatales PRI rumbo 2018.